familia bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es lunes por la tarde saluda papi miren aquí andamos con chinito aquí hoy ahorita es lunes por la tarde y miren que está bien bonito el día y ahorita lo que andamos haciendo es que vamos a acomodar todo miren aunque no te les dije que tenemos aquí todo amarrado todo encerrado vamos a poner todo afuera quizás el domingo que va a ser este domingo de pascua quizá vayamos a estar haciendo algo y ya no tenemos nada arreglado aquí atrás así es que vamos a ponernos manos a la hora para dejar bien bonito a quien sacamos también a pasear y don diego allá anda miren que a ver qué se pone como que deben empezar a hacer bien hartas cosas y al final no hace nada y además me movió según para la parrilla era mi amor Gracias por ver el video. 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 Miren familia, así quedó. Bueno, no va a quedar así, ¿verdad? Solamente que como estuvieron mirando Me puse a lavar las sillas Porque tenían mucho polvito Pues de estar ahí aguardadas Miren, ya lavé también esa Ya lavé la banca La mesita aquella Por ahorita voy a dejar así solamente Por el domingo que les digo que a lo mejor Nos vamos a juntar por el día de Pascua Voy a dejar así Para si comemos algo aquí afuera Pero ahorita pues no voy a acomodar La sombrilla no la quise poner porque Todavía está habiendo unos días Como de mucho viento y me dio miedo Ponerla, así es que Ya mañana o el pasado si Dios quiere Voy a acomodar bien las sillas Donde van, pero por ahorita sí quedó Miren, también estuve lavando Aquel que está allá es el basurero Donde echamos las Como lo de chocolate o así basura de aquí De afuera, el basurero que tenemos aquí Así es que El trampolín, el trampolín tampoco Lo quiso poner ahorita Don Diego porque lo que pasa Es que ya se está haciendo tardecito familia Y ya se está poniendo más fresco ¿Verdad Diego? El trampolín para el trampolín ya se está poniendo más fresco Y ya no alcanzamos Choco, miren a Choco lo traemos al sábado familia Porque Miren, es que Diego puso Fertilizante, miren todos esos puntitos Que se ven blanquizquitos Es fertilizante y te da miedo Bajarlo, ¿verdad Diego? Hace rato lo bajé y no más andaba Oliendo, ¿verdad? Se puso a olerlo ¿Y Chinito? Hello Estuvo con mi papi Estuvo con su papi Dice Chino Y Choco apenas lo sacamos Por lo mismo de que no nos iba a dejar hacer nada Miren pobrecito Se quiere bajar Mira, se quiere bajar Miren, ya nada más va a jugar Chino un ratito con su papi Porque Miren, ahí está el chico Órale Porque ya Ya nos vamos a meter familia Ya se está poniendo más fresco Ya se sintió luego Ya se sintió más fresco, ¿verdad Diego? Sí, es más tardecito Y luego, luego se siente lo fresco Chinito de sus ganas Uh, ese chiquillo no se mete para nada Ay, mi chino Así es que gracias por habernos acompañado en este video, familia Se les quiere mucho Se les aprecia mucho Su vista en nuestros videos Y no olviden dejarnos su chulo y hermoso ¿Qué, Chino? Y si no se han suscrito Los invitamos a que se suscriban, familia Dice Chino con la campanita ¿Verdad, mi amor? Uh, uh Así es que, bueno, familia Es que ese zapato le queda grande al chino Por eso se le sale, vean Bueno, nos vemos en otro video En otro en vivo Muchas gracias, familia Adiós Digan adiós Adiós, adiós Adiós Adiós